Bien, ahora sí, buenos días. Estamos en las clases de hoy, de hoy, lunes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Que estén... Ahí está, ahí está compartida la clase. Que estén bien. Bien, hoy día, esta semana, vamos a trabajar universales lingüísticos de Greenberg. ¿Podrían echar una mirada al texto? ¿Algo al texto? Sí, pero estar en eso, profe. Sí, sí, no es fácil. Por lo mismo se lo entrego en anticipación y yo les voy a ir comentando... Esta clase, por ejemplo, les voy a ir comentando ya algunos, adelantando algo. Y el viernes, eso sí, va a ser fundamental que ustedes ya hayan leído las primeras páginas, hayan visto, se hayan topado con estos cuadros estadísticos que aparecen ahí en el texto, porque vamos a revisar de qué se trata. Aquí dice Matías, un ejemplo me dejaba peor. Bueno, sí. Lo que pasa es que una primera aproximación. Esto es como lingüística más dura, más de trabajo, de campo. Y sobre todo, cuando empiezan a meterse las cifras, los datos, las estadísticas, y la hipótesis de trabajo, claro, ahí uno se mete en cuestiones que son parte del análisis, no resueltas. Nosotros estamos acostumbrados a recibir todo súper resuelto desde el punto de vista lingüístico, o sea, desde el punto de vista de, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ansiedad de las lenguas, como todo eso, ¿ya? Así que esa es la gracia de Greenberg, de poder meternos de lleno en el mundo de las lenguas, los universales, los tipos de lenguas que existen en el mundo, las lenguas que para nosotros son muy familiares, o aquellas que supuestamente no son para nada familiares, y sí tienen elementos muy cercanos a nuestras lenguas. Aquí hay un mapa, que me gusta dejarlo en las presentaciones para que ustedes en algún momento se lo topen y les den ganas de pinchar y hacer clic en cada uno, hacer los doble clic en cada uno de los elementos, como las lenguas amerindias por un lado, a la izquierda, las lenguas esquino-aleutas o aleutónicas, que son las lenguas que están marcadas, por supuesto, en azul, no sé si se nota la distinción, los colores, las lenguas indoeuropeas que están también marcadas arriba, que son lenguas indoeuropeas que provienen precisamente de Europa y del tronco indo, lenguas fraasiáticas, lenguas australianas, lenguas altaicas, se considera dentro de las lenguas altaicas el coreano, el japonés, lenguas mongólicas, y hay grandes discusiones, porque, por ejemplo, las lenguas chinos-tibetanas, ahí están las lenguas chinas, probablemente tal, no tendrían nada que ver con las altaicas como el coreano y el japonés, también se ha dicho mucho que el coreano es totalmente distinto, viene de un mundo aparte, otros dicen que el coreano se parece a lenguas más bien europeas por algún tipo de contacto, o sea, hay mucha especulación al respecto, y va a seguir existiéndola, existiendo esa especulación, lo importante es que uno puede ver los universales, los patrones que hay detrás, por ejemplo, acá nos encontramos con el ejercicio de calentamiento que teníamos para esta clase, y con esto empezamos a trabajar los universales. ¿Quién tiene la resolución de la traducción al español? El ejercicio, Gladiator Instructorem Senator Command David. Yo lo intenté, pero así está bien. Dale. Le puse, el gladiador le recomendó un carpintero al senador. El gladiador le recomendó un carpintero al senador. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, fui como viendo el ejercicio pasado, donde salían como todas las frases, y ahí estuve como, me fijé en las palabras como por separado, también como en los morfemas, y en el orden, como noté que en la mayoría eran como sujeto, objeto, y si es que había un segundo sujeto, también iba después y después el verbo. Entonces ahí va a ser como el orden. Ya, bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Les parece que sea esa la traducción? ¿Alguien más la hizo? Que pudiera asentir, sumarse. ¿No? Lo escuchamos con, exactamente, el senador recomendó, ahí quiero explicar esto, el senador recomendó al carpintero, recomendó al carpintero al gladiador. Claro, el structorem nos deja inmediatamente al carpintero en posición de objeto directo, de lo recomendado, recomendó a esta persona a la otra. En estricto rigor, yo podría decir, como bien dijo Andrea, que gladiador es la primera palabra, el sujeto, gladiador es quien recomienda al carpintero. Ahora, yo puse esa variación porque, claro, podría ser que el senador es el que esté recomendando también al carpintero, pero, es el gladiador, en la primera posición, o sea, posicionalmente, debería ser aquel que, se lo voy a corregir, para que no tengamos conclusión, gladiador. Lo dejamos así, tal cual. El gladiador recomendó al carpintero al senador. Sí, mejor, no voy a, borremos lo que acabo de decir, porque efectivamente, yo podría tener dos alternativas, dependiendo de la posición del, de los componentes, porque en latín está abierto eso, es más bien funcional. Pero si en el ejercicio, no están pidiendo que el gladiador esté al principio, no están diciendo que el gladiador está al principio, entonces, dejémoslo como el gladiador, el efecto de la acción. Ya, traducción al latín. ¿Cómo podríamos traducir eso al latín? The gladiator gave the carpinter's poem to the senator's sister. ¿Cómo va eso? ¿Alguien lo hizo? Tiquillos. Vania, Valeria, Tamara. Paula. Córdoba. Paula Cortés. Matías. Macarena. José. Zizca. Fernanda. Catalina. También lo intenté, pero tengo... ¡La única! Andrea era la única que lo hizo. No sé si está bien. Ya, pero en serio, chiquillos, solamente Andrea lo hizo, el ejercicio, nadie más lo hizo. así ni como para echar una broma, así un ratito como tratar de jugar. dale, Andrea. Puse gladiator craterem estructuris senatoris sorori debit. A ver, dale uno, gradiator. Graterem estructuris senatoris sorori debit. Senatoris, sonori, senatoris, dijiste antes, soro, ¿cuánto dijiste ahí? Soro. Sorori. 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 Daddy. Daddy. Ya, Dios, ya. Súper. A ver, lo que tenemos que ver acá, a ver si están todos pensando, que necesitamos saber que el creador da algo a alguien, ¿cierto? Por lo tanto, la marca de lo dado, en este caso el creador, lo que da es el plato, el plato del carpintero, y se lo da a la hermana del senador. O sea, las palabras clave, por ejemplo, la palabra clave, cráter, ¿qué marca le pusiste, Andrea? A cráter. Cráteren. Cráteren, ¿cierto? Cráteren, porque cráteren es el objeto de lo dado. Perfecto. Y carpenter, ¿cómo lo dejaste? Le puse el is al final. Ya, ¿por qué? Porque era como de. De, el genitivo, o sea, dejaste estructores, cráteren. Sí. Estructores. Ah, sí, lo puse a la vez. O no, está bien, cráteren estructores, está bien, está bien, cráteren estructores, sí, está bien, cráteren estructores. Y el otro, que es al senador, a la hija del senador, perdón, a la hermana del senador. Ahí lo puse al revés, puse senatori, sorori, pero sería, sorori, senatori. Es que puse el i igual, porque era como, eh, ay, no me acuerdo si era como, eh, para, o algo así, no me acuerdo. Senatori sorori. Sí. Ya, perfecto. O sea, lo encontramos con que, a ver, si me fue la, perdón, si me salí de esto. Exacto, súper. Sí. Sí. Cráteren instructoris soloris senatoris dedit, que puede ser, eh, gladicto, falta gladicto. Perfecto. Súper, Andrea, ahí está, reconociste perfectamente. Cráteren, instructoris, que es una, una alternativa, que es el objeto marcado con la, con la, con la, con la dependencia, y sorori senatoris, sorori porque es a quien se le, se le entrega, este plato, y senatoris la pertenencia. Súper. Bien, bueno, queda como una anécdota para los que no lo hicieron, pues chiquillos, qué lástima, era un buen momento para hacer el ejercicio, y hacer el razonamiento que conversábamos en la clase anterior sobre cómo analizar estructuras gramaticales del latín y que nos permita además recrear o repracticar las estructuras gramaticales de nuestra lengua, y tercera vuelta, poder entender las relaciones de caso-función. Vamos a revisar entonces esta clase, vamos a hacer otro ejercicio, y el ejercicio que viene hoy día es bien interesante, ya lo van a ver más adelante. A partir de los universales del lenguaje vamos a sacar algunas conclusiones. Retomo, la idea de los universales del lenguaje, revisábamos en la clase anterior que los universales del lenguaje en sentido estricto pueden ser considerados desde el punto de vista fonológico, sintáctico, semántico, morfológico, o sea, uno podría tomarlo a cuatro niveles de la lengua. Algunos son más exitosos que otros en arrojar muestras estadísticas más enteras, por ejemplo, en lo que ocurre con el caso del parámetro sintáctico morfológico porque es justamente el que estamos revisando más en estas clases y es lo que más se la juega Greenberg porque ambos parámetros, lo morfológico y los sintácticos, ambos planos, lo sintáctico y lo morfológico son elementos que arrojan mucha estadística, mucho material, mucho dato como va a poder ir ordenándolo, recopilándolo y organizándolo estadísticamente. Bien, en ese sentido quiero retomar un par de cosas como para ordenar la cancha, ordenar el trabajo que estamos haciendo. Primero, Nonschomsky, recuperemoslo, no se nos va a olvidar que Nonschomsky lo que hace, lo que plantea desde el punto de vista de la clasificación de los universales es que existe el componente innato en las lenguas. Ese componente innato nosotros lo manifestamos como hablantes a través de nuestra gramática mental, nuestra capacidad cognitiva de generar lenguas. Pero ese innatismo de alguna manera explica por qué existe una gramática universal, una gramática que teóricamente, abstractamente, existe, que es lo que permitiría generar todo el potencial de lenguas que existieron, que existen y que existirán. eso es lo más importante desde este punto de vista. O sea, Nonschomsky dice la competencia lingüística de nosotros nos hace manifestar explícitamente que existen un número potencialmente indefinido de lenguas. Pero existen los parámetros lingüísticos, o sea, existen las maneras en que nuestra mente organiza la lengua. Y en ese sentido, ese método, perdón, ese método que es llamado deductivo, que es una de las grandes virtudes y defectos del método chomskiano. Virtud porque a través de la deducción se establece de que entre parámetros bien generales todas las lenguas estarían suscritas a una gramática universal, genética y a una gramática mental. Pero eso, visto desde punto de vista inductivo, que es la parte que nos faltaba, o más bien a la lingüística le faltaba esa parte, es lo que propone por otro lado Grimberg. Es decir, no vamos a hablar desde lo genérico, desde como el paraguas desde arriba, como lo hacía Chomsky, que decía esto que estábamos planteando, sino que hablemos como desde abajo hacia arriba, o sea, digamos, inductivamente, entre comillas, de abajo hacia arriba, por supuesto, inductivamente vamos a buscar las lenguas, trabajemos con el material y veamos si es cierto lo que dice Chomsky, a ver si es verdad que esta cuestión de que existen universales, de que existe una gramática genéticamente universal y que existen estas leyes o principios que podrían regir a cualquiera. Joseph Grimberg estudió en el primer muestreo 30 lenguas que incluyen a estas lenguas que son como las más conocidas para nosotros, que le hemos escuchado nombrar alguna vez, italiano, vasco, serbio, finlandés, suahili, serbio, nubio, mazai, berber, turco, hebreo, indi, japonés, purmese, malayo, maori, maya, quechua. Entonces trató de tomar lenguas de todas partes del mundo, no son lenguas que estén escogidas por algún parentesco lingüístico o por alguna preponderancia particular antojadiza, sino que fue como una especie de sorteo de qué es lo que se podía más distante desde el punto de vista geográfico considerar. Bien, entonces Greenberg lo que plantea en el artículo que ustedes tienen que leer por favor son los tres grandes tipos de universales con los cuales se organizan las lenguas. El primero es los universales absolutos, que algo conversábamos en la clase anterior. Se decía que los universales absolutos son aquellas cualidades que pueden ser aplicables a todas las lenguas desde el punto de vista del plano fonológico, morfológico o sintáctico. Encontramos con que todas las lenguas por lo menos presentan más de dos vocales y que todas distinguen entre consonante y vocal. Todas las lenguas presentan sílabas compuestas por una consonante y una vocal. Esos son los universales absolutos que conversábamos en la clase anterior. Esto es un repaso de lo anterior. En la morfología se puede decir que todas las lenguas presentan sustrativos y verbo y que sintácticamente todas las lenguas presentan relaciones activas que se transforman en pasivas o afirmativas interrogativas. Ya decir esto como conclusión a partir de esas 30 lenguas estudiales en el primer muestreo ya es harto. Harto que decir porque si se inaugura esa 30 lenguas no hubiese aparecido alguno de estos componentes habría estado en grandes problemas la hipótesis inductiva de las lenguas. La segunda el segundo tipo universal es el de los relativos estadísticos y aquí es donde entra toda la como se dice en buen chino una enjundia del fenómeno. Porque aquí están las características particulares de las lenguas que aparecen en algunas y no en otras. Y todo lo que tiene que ver con se llaman relativos estadísticos porque la manera en que se prueba la existencia y la pertenencia de estos fenómenos a las lenguas tiene que ver con cierto parámetro estadístico con cierta frecuencia de uso y desde ese punto de vista en algunas lenguas se va a dar más que en otras por lo tanto va a ser relativo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por ejemplo la afirmación de que los adjetivos son siempre clases abiertas de palabras que pueden variar su forma como los sustantivos o los verbos no es tan taxativo en otras lenguas o sea en algunas lenguas se presenta como clase cerrada. ¿Qué es una clase cerrada en en lingüística? ¿Se puede pueden dar un ejemplo de una clase cerrada de palabras en español? Creo que tenemos más Fernanda aquí puede ser una clase cerrada de palabras La verdad no sé lo que son las clases cerradas preposiciones habla de preposiciones exacto es una clase cerrada Fernanda una clase cerrada son una cantidad de palabras que un set de palabras que no tiene cómo derivar cómo tener desinencias a ante bajo cabe con contra tendres de hasta para por segundo sesor detrás una clase cerrada de palabras no hay nada más que agregarle hay tal vez hoy en día algunas variaciones algunas que los escupan más escupan menos alguien puede agregar algún otro tipo de preposición pero no los adverbios también pueden ser clases cerradas exactamente porque los adverbios lo que hacen ser hay adverbios de tiempo de lugar cantidad lo que sea y uno lo que hace hoy en día que es un recurso súper choro súper entretenido en la lengua es que uno los adverbios a veces los deriva en otra cosa como como jugando con ello o le pone alguna y suenan raro los adverbios si lo dice difícil difícilmente dificilísimamente entonces uno empieza como a jugar un poco con eso y como que trata de transformar en adjetivo el adverbio eso es una prueba de un tir y afloja entre una clase que una clase cerrada quiere romperse y abrirse pero estrictamente hablando una clase abierta de palabras como los verbos imagínense los adverbios o sea cuánto cuánto se puede hacer con los verbos los verbos son clases abiertas porque de partida la conjugación de los verbos y la manera en que uno puede jugar y hacerlos mutar entonces en el fondo un adjetivo es una clase abierta de palabras porque tiene mucho material con que declinar desinenciar jugar crear pero a veces no podría ser una clase cerrada tipo preposición o adverbio y eso es lo que se ha visto en algunas lenguas luego nos encontramos con que también en la mayoría de las lenguas se va a presentar uno de estos tres órdenes básicos de palabras la semana la clase anterior recuerden hicimos un ejercicio con dijimos que habían seis tipos teóricamente de órdenes básicos de palabras Greenberg con lo que se encuentra en este estudio es que encuentra tres básicos o sea básicos básicos sobre los cuales pueden haber algunas variaciones pero es los tres básicos sujeto, verbo, objeto como en el inglés y en el español sujeto, objeto, verbo como en el japonés o en el latín verbo, objeto, sujeto como en lenguas más raras como el fichiano o lenguas de la ficha u otras ahora esos son ejemplos que yo acá menciono porque son del texto de Greenberg a propósito de lo que menciona Greenberg hay otras cuya estructura objeto, verbo sujeto objeto, verbo sujeto como en iscaryana es iscaryana es una lengua indígena del Brasil o el cringón que es una lengua artificial de Star Trek que no sé si la vamos a mencionar pero él la menciona como ejemplo en este momento que tiene también estructura O, B, S o sea que se sale un poco del parámetro de los tres ¿qué quiere decir con esto? que el estudio que él hace concluyentemente le arroja tres órdenes básicos pero no excluye que existan más como el cuarto tipo y por eso se entiende que existen por lo menos seis tipos de órdenes básicos bien y los tres el tercer universal que son los implicativos y este es el más interesante porque con este que ustedes van a en su proyecto de trabajo en su mini proyecto vamos a incluir fundamentalmente los universales implicativos vamos a hablar de los universales implicativos en la materia prima con la que queremos trabajar de mejor no quiere decir que el segundo no lo vayamos a trabajar tampoco de los relativos estadísticos pero este es como la crema de la crema o sea que responde a que si en X si X, perdón se da en la lengua 1 entonces tiene que aparecer Y definitivamente si en español la la preposición para aparece en antes de cualquier frase nominal quiere decir que siempre siempre se va a dar frases nominales compuestas con preposiciones más frases nominales perdón siempre se van a dar complementos directos o indirectos circunstanciales con una preposición con una frase nominal compré un libro para Juan para Juan Juan como frase nominal bien entonces cosas clásicas como que si existe el fonema M también aparecerá el N si se da el singular y pluralmente mediante un afijo como la S en español entonces ese afijo ese marcará el plural y no el singular ¿se fijan? ese tipo de cosas empiezan a aparecer en la lengua y son las relaciones implicativas si en el inglés la S si en el inglés no hay una derivación probablemente tal en cada persona gramatical y solo para no confundirse aparece la S en tercera quiere decir que esa va a ser siempre la estructura y va a ser la norma y la regla por lo tanto cuando usted se encuentre con un verbo en inglés y tenga una S al final claramente esa S va a estar refiriéndose a la tercera persona singular diferente a cómo la S funciona en español que tiene que ver con los plurales bien también hay ciertos universales de tipo semántico que él esboza durante la presentación pero que tienen otro hay otro autor que habla de la universidad semántica que estuvo entendido en ese tema porque quiere decir que si existe palabras como pierna va a existir brazo si existe una palabra como cabeza tendrá que existir pies o sea como se empiezan a jugar las relaciones entre los contrarios uno y otro y esos universales semánticos permiten entender que todas las lenguas de alguna forma conceptualizan la realidad y esa es una de las primeras teorías de relativo lingüístico que vimos ya hace un tiempo atrás bien entonces tenemos las tres dimensiones lingüísticas fundamentales la tipología y esto tal cual está organizado el artículo la tipología del orden básico sobre la cual uno empieza a analizar y por eso es la puerta de entrada al artículo de Greenberg porque es lo más sencillo entender que existe la tipología del orden básico y luego Greenberg empieza a exponer datos sobre morfología y ahí yo le compro perfectamente que hay cosas que son más difíciles de ver y no por supuesto no las vamos a ver todas pero sí es necesario que entiendan la dimensión de este trabajo que hace Greenberg porque nosotros vamos a tomar estos elementos y los vamos a aplicar de una manera muy acotada muy acotada y dependiendo de la lengua que ustedes vayan a escoger en ese mini proyecto eso va a ser muy importante si alguien escoge no sé una lengua que no nunca la había visto y que a lo mejor se le presenta alguna dificultad o por ejemplo una lengua no sé unas lenguas complicadas como el Quechua ya podría ser súper interesante hablar del Quechua perfecto pero si me meto con una lengua brasileña del Amazonas Profundo que no hay mucha información y tal vez yo lo valoría buscaría una lengua que tenga más información como para poder precisar de qué se trata por ejemplo el Mohicano que el Mohicano es una lengua polisintética es súper es difícil pero hay harta información sobre el Mohicano entonces es algo a lo que uno puede llegar rápido bien ya hemos hablado del orden básico por ejemplo en inglés y el turco los adjetivos van delante del sustantivo en taí ocurre lo contrario recuerden que el ejercicio que hicimos en el Malayo indonesio ¿se acuerdan del ejercicio de Malayo indonesio cuando hablábamos de la vida de Ali y su caballo y su compra ¿se acuerdan de ello? de Inikudabali Bagus cuando hablamos del Malayo indonesio nos encontramos también con que hay una relativa posición de elementos sustantivos y adjetivos al revés entonces la primera y gran observación que hace Greenberg al respecto de su muestra y aquí en recuadro es que todas las lenguas del mundo se estructuran en torno a orden preposicional versus orden posposicional o sea es harto que decir quiero estudiar quiero estudiar no sé quiero estudiar una lengua que nunca me había estudiado bielorruso bielorruso ¿cómo funciona el bielorruso? yo lo primero que haría exploraría a orden preposicional o posposicional ya con eso me voy a asegurar contra quién me voy a enfrentar bien vamos a ver hoy día en la cota ¿alguna pregunta sobre lo anterior? profesor yo tengo una considerando que estos son universales se aplican a todas las lenguas aunque no sean habladas como la lengua de señas o o esa parte no aparte esto es solamente un muestreo con lenguas naturales típicas no es un trabajo que aplique a lengua de señas porque no es que metodológicamente hablando es mezclar mazanas con peras porque este primer esfuerzo fue tipologizar todas las lenguas que tuvieran fueran naturales en sentido de morfología sintaxis fonología todo como un conjunto unificado y que estuvieran vigentes en unas comunidades ahora si tú aplicas esto a lengua de señas no debería estrictamente hablando no debería estar tan lejano porque como lo hemos comentado en nuestras clases la lengua de señas o no sé si lo comentamos en esta clase la lengua de señas lo que hace es ser un constructo artificial en un inicio pero cuando los hablantes se hacen de esa lengua de señas la transforman y le dan un sentido natural que está estudiado Stephen Pinker ¿se acuerdan que les puse un video hace unas clases atrás cuando una semana atrás cuando Stephen Pinker un tipo que tenía el pelo como canoso así que se parecía a Brian May ¿se acuerdan de ese video? que él aparecía hablando un rato sobre la lengua materna Stephen Pinker es un autor que tiene un libro especialmente dedicado a eso este libro The Language Instinct en este librito él desarrolla en un capítulo explica específicamente de qué se trata la lengua de señas y cómo la lengua de señas en casos particulares específicamente en un caso en Nicaragua donde la tercera generación de niños que o sea digamos la tercera generación a partir de padres que perdón a partir de niños que crecen que tienen hijos y después hijos y nietos esa tercera generación si comparáramos la lengua que hablaba esa tercera generación con la primera cuando estos eran niños si estos niños pensaban recién recién a que la lengua eran lenguas completamente distintas desde el punto de vista de que habían evolucionado tanto en la comunidad en el entorno que Pinker dice ya aquí consideramos que esto es una lengua lengua de señas de español nicaragüense o sea así de específico entonces cuando nosotros aprendemos ahora lengua de señas del español hablamos del español de Chile incluso tiene rasgos del español de Chile que son propios y eso es lo interesante de esto que son propios de la comunidad de hablantes del español de Chile y así si usted quiere aprender lengua de señas por ejemplo el American Sign Language ah ya voy a aprender lengua de señas según el contexto norteamericano o sea voy a aprenderlas como en inglés es que no solamente en inglés sino que voy a voy a aprenderlas de acuerdo a la hay muchas American Sign Languages tanto como muchos ingleses de Norteamérica ¿me explico con eso Fernanda? sí gracias ya estupendo vamos a pasar a la cota en la cota es un muy buen ejemplo ¿por qué? porque está muy documentado por eso lo escojo no es que yo sea pro-amerindio pro-norteamericano bueno que en realidad no hay que confundir las categorías políticas con esto porque la colonización tanto en América del Norte como en América del Sur fue siempre devastadora siempre fue pasar por arriba de los pueblos acá nos encontramos con la época pre-contacto europea como el mapa pre-europeo pre-llegada de todos los colonizadores las lenguas amerindias son las lenguas que estudiaron nuestros primeros grandes lingüistas antropólogos en Norteamérica y que fueron lo hicieron para sacar un catastro de lo que había fíjense el mapa la diversidad de lenguas no todas esas lenguas son parientes son todas lenguas distintas muchas que representan un tronco de lenguas y otras representan variedades de lenguas que se parecen nada más que por la tipología acá bueno lenguas muy conocidas el navajo que está por acá Monarizona Mojave el Apache típico son nombres que aparecen en la cultura pop a partir de las películas western primeramente y de otras películas después mucho tiene que ver con eso qué sé yo por acá arriba está el moicano ahí está el moicano Mohawk está el moicano que se habla más bien en la frontera de Canadá con Estados Unidos y por acá en el centro arriba está el Dakota Dakota precisamente lo que vivía son los estados de North Dakota South Dakota están los lugares donde se habla el Dakota en la Dakota y ahí están las zonas protegidas si hacemos Zoom no quise ponerlo con el Google Earth es como si hacemos Zoom nos encontramos hoy día que hay comunidades muy protegidas y que hablan en la Dakota subvencionados por el Estado obviamente pero que obviamente también sabemos que han existido siempre problemas entre los pueblos originarios los pueblos amerindios los hijos de la gente que ya se incluyó en la comunidad amplia grande de la ciudadanía de Estados Unidos y como que eso todavía no tiene mucha solución lo que sí han hecho ellos para cortar el cuento es que se han mantenido ciertas comunidades que son las comunidades más férreas y han sido ellos mismos los que han logrado potenciar su cultura y mantener la lengua una de las comunidades más famosas es la que está abajito que se llama Rosput Rosput es una comunidad que incluso tiene una propia universidad o un college en que se garantiza que que se enseñe la lengua ya ¿por qué? aquí les dejo un poquito de historias de tipo Wikipedia porque lo que vamos a revisar hoy día es la descripción de una lengua y cómo funciona una lengua que para nosotros puede ser muy 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 extraña en términos de sonidos y en términos también de la forma en que se construye y este es el mejor momento para hacerlo ¿ya? el SIUX es la lengua supuestamente la lengua paraguas la que tiene contempla en su interior las variantes de las otras lenguas en la cota y en la cota son son consideradas mutuamente inteligibles o sea que podría ser que si alguien habla de la cota otro le escuche y yo hablo de la cota y puedo entender pero sí existen varios dialectos y no todos los dialectos de las lenguas son mutuamente inteligibles entonces nos metemos en un universo muy particular esas son las vocales no nos dicen mucho vamos a tener que escuchar las vocales para saber de qué se trata pero sabemos ya al mirar esto nos encontramos con que si ustedes se fijan en la primera línea de arriba aparecen A, I, O, U con la transcripción fonética y después empiezan a aparecer vocales raras A vocales más abiertas A, E, I, O, U y después aparecen las vocales nasalizadas ON, IN, ON nosotros en español no tenemos vocales nasalizadas como a nivel fonemático las tenemos como variantes solo cuando estamos refriados y gangosos hola ¿cómo estás? y ahí aparecen las vocales nasales porque estamos refriados pero no lo tenemos como una variante fonológica de verdad si yo digo casa o casa no hay ninguna variante desde el punto de vista significativo solamente una variante alofónica en cambio aquí lo que nos están diciendo es que la variante nasal sí es una variante significativa ¿para qué decir las consonantes que están acá abajo? ya nos encontramos con distintos tipos de consonantes que mejor lo vamos a escuchar acá tenemos un trocito leído por un hablante nativo de la cota y que tal que les pareció eso suena bonito y raro lo quiso sí bien particular puede ser hay muchos lingüistas que se han especializado en trabajar con hacer traducciones transcripciones inventar incluso lengua para la televisión hay varios autores de estos mismos libros que con los que nosotros trabajamos los materiales con los que trabajamos los ejemplos que han trabajado y han hecho hay uno que es famoso que hizo toda la lengua artificial de de avatar por ejemplo el Navi el Navi lo inventó un lingüista a pedido lo hizo y lo hizo tomando ciertos parámetros para que sonar de tal o cual manera muy interesante eso miren por ejemplo esta historia acá está la traducción en inglés la traducción de la historia que vamos a escuchar acá arriba el hombre rescatado por las águilas escuchemos primero eso es la historia que está la traducción de más abajo sí es bien particular hebre lengua que tiene elementos tonales claramente se parece un poco al chino entonces ¿qué tiene que ver en la cota hablado en esa parte del mundo con el chino hablado en otra parte del mundo? ¿en algún momento hubo contacto entre esas dos culturas? altamente probable vale que no entonces ahí es donde aparecen los dos argumentos el argumento chomskiano de la deducción el argumento deductivo de que todas las lenguas gramaticales gramáticamente hablando provienen de una genética especial y que eso se traduce en que están instalados en la gramática mental de los hablantes y por otro lado Greenberg cuando plantea si inductivamente nosotros somos capaces de revisar que existen ciertos elementos similares con cada una y cuáles lenguas podemos diferenciarlas y podemos también entender que hay elementos comunes bien el ejercicio que vamos a realizar hoy día tiene que ver con esta lengua que se habla en la película Danza con Lobos la película de 1990 aquí les pongo la sinopsis el ejercicio el ejercicio que te han decorado y que te enviaron aquí para ser postado en realidad señor estoy aquí con mi propia requesta ¿por qué? siempre quiero ver la frontera quiero ver la frontera sí quiero mostrar eso es como el triché un poco de Hollywood cómo tiraron la cota y que ese cliché hace que nosotros la imagen de la lengua venida provenga de este tipo de cosas de este tipo de situaciones ahora esta película la gracia que tiene es que fue todo lo que se escucha en la película fue hecho producido por lingüistas para que sonara efectivamente como la cota hay el participante de hecho Albert Whitehall que fue un profesor de la universidad ya murió hace unos años atrás y que él hizo la traducción completa de la película entonces vemos como alguien que es muy activista que estaba presente metido en la nación de los muslos quemados que era toda una organización que velaba por los intereses de la comunidad la cota fue y a Hollywood le entregó un servicio para aprovechar mediante este canal tan popular que son las películas hollywoodenses de mostrar la cultura la cota y eso le hizo harto bien a la cultura en sí porque la puso en conocimiento todo el mundo etc vamos entonces a las formas hoy día nos vamos a encontrar con y seguramente nos va a quedar para tarea pero quiero que empecemos a revisar de qué se trata esto ¿qué mandaste José? un capítulo de la de la de la de la serie Westworld ya a ver and to evoke all of the stereotypes Native Americans evoked in the West and it's something that we tried to upend definitively in this episode. Are you afraid of me? I was very excited. Film community is... Ah, bueno, habría que verlo para ver que se sale. Yo no he visto esa serie. Una mirada en realidad no tengo mucho tiempo. Pero vamos a echar una mirada. Ya, chiquillos, este es el ejercicio. ¿Se ve? Es un poco pequeño. Ahora sí. Ahí sí. Ya, ahí están los sonidos. Ustedes ya lo escucharon. Pero ahí están los sonidos, básicamente. Y estas son... Este es el... La data. Ustedes van a poder aislar los verbos que aparecen acá y identificar cuáles son los elementos fundamentales que hay. O sea, las raíces y los sufijos. Hay raíces y sufijos que cumplen distintos elementos. Uaji, chi, no lo voy a poner más a leerlo. Pero fíjense que lo que ocurre acá es que nos encontramos con verbos que cuando tenemos verbo nos encontramos también con oraciones. El verbo implica una oración cuando aparece un sujeto nominal y un verbo. Entonces, nos encontramos con distintas personas gramaticales y con distintos verbos. Háganle empeño, chiquillos, para revisar qué de acá le hace sentido como raíz y como sufijo. Ahí, José, tú dices que aparece que el capítulo tiene que ver con la cota. Seguramente, entonces, debe ser. Excelente. Por eso, a eso voy cuando mostré lo de la película, porque lo de la cota, en la cota es como una lengua súper hiper popular dentro de la lengua merindia y hay en información sobre la cota. Entonces, si yo quisiera estudiarlo y mostrar elementos de universitario lingüístico, ya es una lengua que vale la pena, que se puede estudiar rápido. No que se hable rápido, sino que se puede estudiar rápido. Bien, vamos a dar estos minutos para que analicen este ejercicio. Yo estoy acá, acá cualquier pregunta. Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Se nota algo? ¿Ya se ve algo? ¿Se ven distinciones? ¿Algo? Ya, bien. Cuando terminemos este ejercicio incluso van a ser capaces de conjugar un entero así de entretenido el asunto. Gracias. 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 ¿Vamos a hablar ya de cuáles son las personas gramaticales? ¿Alguien tiene ya alguna distinción, por ejemplo, de persona gramatical o de algún verbo? En el caso de la número uno, guaji, ¿es posible? Yo tengo que el guá es como un ay, o sea, un yo. La guá es como la primera persona singular? Sí. Primera persona singular. Ya. El guá es como el guá es como un u. O sea, el guá es como un u, un yo singular y un. Ya. Y... Pero espérate, estábamos en la primera, en la número uno, te saltaste a los dos. En la número uno guá dijiste que era el yo. El yo. Y el verbo sería hi. Y ahora, ¿a cuál pasarte? ¿A la número dos o a la tres? Es que estuve relacionando primero los sujetos y saqué tres sujetos hasta ahora. Uno era ya, que era j-i-a, o ya, que eso es un y. Eso es lo que saqué, como la otra persona dramática sería eso, que es, yo creo, el problema es que no sé si hay una diferencia, yo encuentro que son iguales, si es singular y plural, como que usa el mismo ya. Yo encontré una diferencia en eso, creo. A ver. Que el pi del final lo tomé como que marcaba la diferencia entre el Wii 1 y el Wii 2. Ah, interesante. O sea, el Wii 1, que es tú y yo, versus el Wii 2, que es él, ella y yo, y muchos más. Ese mismo pi igual hace como la diferencia con los plurales también en las otras oraciones. Ah, mira. Bien, bien. Súper bien. Excelente. Por ahí va el asunto. Súper, súper. El pi tiene como una doble funcionalidad. O sea, nos encontramos con la lengua. Ya creo que uno puede empezar a concluir, o sea, una primera conclusión, una primera idea sobre esto, que a pesar de lo estrecho de la cantidad de información fonológica o morfológica en términos de pocos sonidos y pocos cortitos sonidos vocales, hay una gran funcionalidad de los elementos. O sea, es una lengua que aprieta mucho, constrictivamente toma muchos elementos, los aprieta, pero entrega esta información. Por ejemplo, en la número, o sea, la número 1, la 2 y la 4, wa, he, chi y un pi son conjugaciones de, respectivamente, de yo llego, él, ella, él quiere, ellos son. En cambio, en la número 3, nos encontramos como, we give to him, to her, o sea, nosotros, yo, él, ella, hartos de nosotros, más de 2, 3, le damos a ella o a él. Y eso está marcado en el okubi. Así que, bien, interesante tarea. Hagan este ejercicio, practiquen, practiquen, practiquen. No lo dejen pasar, tienen varios días hasta la próxima clase como para hacerlo en algún tiempo, ¿ya? Así que, bien, quedamos hasta acá en la clase. Yo les dejo asignado este ejercicio, lo revisamos en la próxima clase, pero ojalá traten de hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Bien, hasta acá llegamos por hoy. Que estén muy bien. Chao, profesor. Chao, buena semana, chao.